VJ.I. Cartago cuenta con alrededor de 100 personas que viven en la calle y que tienen adicciones. Y este proyecto es con el fin de ayudar a todas estas personas. Un mes antes de que se lleve a cabo Acción Real, capacitamos a las personas. Porque hay diferentes comisiones. Están los Ángeles de la Noche, que son los chicos que van y traen a las personas de los búnkeres del centro de Cartago. Se disfrazan a diferentes zonas de Cartago que tienen problemática social. Luego están los guías, que es donde los llevan en el recorrido que ustedes podrán ver. Es tienda donde se les da ropa, se les da las medias, ropa interior, zapatos nuevos. Pasamos a la zona de duchas para que ellos se puedan bañar. Luego a la peluquería, donde se les corta el pelo, se les hace la barba. Muchos de ellos obviamente por la condición en la que se encuentran están descuidados. Entonces todas estas cosas son súper importantes. Luego pasan a la zona médica, que es donde se les revisa cualquier tipo de dolor, infección. Todos de frío, lo que tengan, y se les medica. Luego ya pasan a la zona de las comidas, ahí es donde aprovechamos. La comida siempre es el anzuelo, ¿verdad? Para que ellos disfruten, por decirlo así, del tiempo de compartir con nosotros. Y ahí es donde nosotros jugamos el papel importante, que es llegar con la palabra. Se les habla un poco de lo que es Dios, el propósito de sus vidas. Obviamente también se les escucha a ellos. Muchos de ellos han sido totalmente marginados, han sido maltratados, han sido apartados. Se ven como poca cosa. Y ellos necesitan ese espacio para poder compartir, para poder hablar. Y nosotros estamos acá para esas cosas. Al final, de los que deciden, son llevados a centros de restauración. Los padres nos han abierto las puertas para llevar a cabo todos estos proyectos. Hemos decidido apoyo de diferentes centros, ¿verdad? De rehabilitación alrededor del país. Entonces, la verdad es que el proyecto cada día va creciendo más, va abarcando más. Acción Real nació hace un año. Esta es la tercera vez que se hace. Se trata de hacer, por ejemplo, a mediados de año, a finales de año. Cerramos esa actividad con una cena navideña. La vez pasada tratamos como de conseguir algún tipo de presente, de regalo para ellos. Justamente para hacerlos sentir como parte de la familia. Muchos de los chicos que han estado en la calle, nos han ido a visitar a la iglesia, son parte de la red, son parte de las células. Entonces, vemos como Dios respalda estos proyectos y como Él se agrada de esta obra. Solo por misericordia de Él, muchos de ellos han salido a bancho. Entonces, la verdad es que espero que disfruten la acción real, el proyecto. Pueden unirse, pueden llamar, pueden ser parte de, pueden ayudar con donaciones o mano de obra. La palabra lo dice, ¿verdad? Que la mía son mucho, los oídos son pocos. Y esto es DJC y sin juego.